¡Adiós! Caminaré de las piedras hasta sentir el temblor en mis pies A veces tengo tiempo, no sé, a veces vergüenza Estoy sentado en un cáter de cielo Sigo apuntando el temblor en mi cuerpo Nadie me vio partir, no sé, nadie me será Hay una fiesta en mi corazón Un planeta con desilusión No sé, no sé, no sé, no sé Yo, 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 yo Sobre este peor Te, que te encontraré en esas ruinas Ya no tenemos que hablar Y hablar, y hablar, y hablar Del temblor Te besaré del temblor No sé, no sé, será un buen momento Oh, 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 oh Aquí está En mi corazón En mi corazón Un planeta Con desilusión En mi corazón Y hablar, y hablar, y hablar El temblor Te besaré del temblor Y hablar, y hablar, y hablar Y hablar O sea, la fiesta Te besaré del temblor Te besaré del temblor Despierta a mí cuando pase el teclón Despierta a mí cuando pase el teclón Despierta a mí cuando pase el teclón Sol Estéreo Sol Estéreo Cuando pase el teclón Cuando pase el teclón All right, George Boy